Música Bueno, Pavel Ermoliski es un jugador con una técnica individual muy depurada es un jugador que efectivamente estas dos últimas temporadas ha desarrollado más la posición de escolta y alero pero que él donde ha rendido mejor es en la posición de uno tanto en categorías inferiores, en sub-20, en Liga EVA y en la selección irlandesa donde está jugando de base en el último partido, en el penúltimo partido contra Dinamarca dio 10 asistencias para dar 10 asistencias, o eres base o tienes mentalidad de base para mí es un jugador que hace jugar al equipo, que tiene unos índices de rebote, de asistencia y de error de balón muy alto y hace un trabajo importante que no solo de los puntos o de los tiros que comentábamos pues hay que hacer y debemos de tener es un jugador que tiene también 22 años, es del año 87 creo que tiene un camino por recorrer y queremos que venga aquí a ir a tope y a ayudar al equipo así es como el acuerdo con Ermoliski, evidentemente la plantilla está totalmente cerrada y para nosotros un primer objetivo sería que esta plantilla cerrada fuera la que terminara el año no hubiera absolutamente ningún cambio por distintos motivos lo primero porque queremos que este sea el equipo creemos que hemos conformado pieza por pieza una plantilla más completa que el año pasado el año pasado quizá teníamos jugadores que parecía que tenían un nivel mayor individual y este año creo que hemos ido a un componente de grupo mejor todo esto hay que demostrarlo en la competición en cuanto a objetivos puramente competitivos para mí personalmente lo máximo siempre es lo que tengo en la cabeza por eso el año pasado no hubiera gustado terminar mejor pero claramente por la experiencia de estos años y el grupo conformado tanto con directivos, cuerpo técnico y club para nosotros Ítaca es el camino o sea, definir a dónde queremos llegar a dónde queremos llegar en agosto es difícil pero disfrutar de todo el proceso es mucho más importante y disfrutar de todo el proceso es conseguir que el equipo juegue como tal y entonces las victorias vendrán, serán consecuencias o sea, el objetivo final que quiere la prensa que yo diga es una consecuencia del objetivo que yo quiero como entrenador y la comparación, pues bueno, el año pasado quizá teníamos aleros con más veteranos, con menos piernas en los pibos quizá teníamos jugadores que jugaban mejor con balón y este año tenemos jugadores que jugaban sin balón y bueno, lo tengo que ver la comparación de equipo con equipo hay que verlo en un principio el trabajo está siendo bueno y yo creo que todo el mundo hemos tenido más tiempo de reposo durante un verano tan largo, una temporada ya en Le Coro para saber lo que queremos para este año y los jugadores también saben que vienen a una plaza que ya ha estado dos años en categorías LEV y que quiere consolidarse como un sitio importante de baloncesto bueno, tenemos un equipo grande tanto en los galeros por su comentario que Chávez era el único escolta puro que teníamos Alex no es un base pequeño el base que hemos contratado también es un base grande entonces nosotros queremos jugar una defensa estática de mucho nivel tapando mucho y que eso nos permita correr tenemos que definir también los espacios como todos los equipos y todos los entrenadores con estas nuevas normas pero queremos dar el juego más vistoso que nos lleva a la victoria para mí sí que hay tres equipos los dos descendidos y Melilla y a partir de ahí yo creo que está todo muy abierto este año yo creo que nosotros tenemos que encontrar personalidad y hacer valer la presión positiva la presión que se ponga el grupo a sí mismo de ganar partidos y poder estar lo más cerca posible de esos tres que a priori salen como favoritos pero bueno, no descartar nada y como te digo el poder disfrutar del momento competitivo sabemos que el inicio de competición ya es complicado Tenerife y Zaragoza como salidas vamos a ir fuerte para intentar desde el principio dar ruido Bueno, lo de Diego Guaita fue un tema puntual de hace ya semanas que para nada es ningún problema dentro del club todo lo contrario Diego ha empezado a entrenar como sus compañeros exactamente como uno más y lo de Tomás Bellas sí que ha sido un problema hace 10 días porque teníamos la plantilla configurada y hemos tenido que volver al mercado pero bueno, es algo que me ha molestado como director deportivo no es algo que me haya molestado como entrenador porque sé que el jugador que viene nos puede dar mucho más que Tomás Bellas Sí, bueno, también he tenido otros jugadores durante mi carrera de entrenador que he apostado por ellos y que, bueno, no han tenido claro que podían seguir progresando bajo mis órdenes o bajo la tutela del club y no han seguido hace poco saludaba que pasaba por la ciudad de Ricardo de Lucilio que es un jugador que progresó con nosotros nos siguió por determinadas circunstancias y no pasa nada los jugadores, bueno, ellos sabrán cómo tienen que orientar su carrera lo que dije sobre Tomás Bellas ya está dicho y no es algo sobre lo que vayamos a volver esto es un tema que está en otras instancias que nos da mía lo que sí tengo claro es que el jugador que viene de inicio creo que nos puede dar muchísimo más que el anterior